¿Qué sucede con esta situación? Le doy la bienvenida al profesor Saúl Azcárraga, quien es representante justamente de los maestros urbanos, para que nos cuente sobre esta información. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación y muy buenos días. Y decirle a los padres de familia que nosotros vamos a iniciar las clases este día lunes 5 de febrero, pero también estamos en un estado de emergencia y el día miércoles 7 de febrero a las 2 de la tarde nos estamos reuniendo todos los representantes, los maestros de cada unidad educativa a evaluar si es que el gobierno se ha dado la voluntad de convocarnos al diálogo o por lo menos responder directamente nuestras demandas. Y estas demandas no son solo de los maestros, son de los padres de familia, de los estudiantes. Resulta que para esta gestión el gobierno ha aprobado un presupuesto del 7.7% y eso es lo lamentable. Resulta que los mismos problemas, la misma crisis que hemos tenido la gestión pasada se ratifica para este año. Eso implica que los propios padres de familia van a seguir cancelando cerca de mil ítems acá en Santa Cruz de su bolsillo y son padres de familia humildes del Plan 3000, la Villa Primero de Mayo, la Pampa de la Isla, los lotes, que es en esos distritos donde falta la mayor cantidad de ítems, porque el año pasado ni siquiera se llegó para Santa Cruz a 500 ítems de los más de mil que faltaban, incluyendo el crecimiento vegetativo, incluyendo la migración. Hoy tenemos unidades educativas especialmente de convenio por encima de los 45, 48, 50 estudiantes por curso. Entonces, los papás van a seguir pagando. Segundo, el bachillerato técnico, donde todos los estudiantes tienen que salir con una carrera técnica media, el 100% de los estudiantes se va a volver postergado otro año más, porque desde el 2012 que se pretende hacer esto no se ha alcanzado. La formación vocacional que implica, por ejemplo, que cada unidad educativa tenga equipamiento, tenga infraestructura en ciencia, en deporte, en danza, en arte, para que los niños descubran la razón de ser de su vida, igual no van a tener nada. Profesor, en algún momento ustedes tuvieron la oportunidad de reunirse con las autoridades nacionales, presentaron un proyecto, ¿cuál fue la respuesta? Desde el 2012 hemos iniciado este proceso y todos los años nosotros hemos dejado nuestro pliego petitorio. Nos hemos sentado con ellos a discutir, ellos han dicho que no hay recursos, que para la siguiente gestión se va a ver el financiamiento de estos proyectos, porque estas cosas están en la constitución, están en la ley marco de autonomía. ¿Qué se esperaba para este 2018? Se esperaba que por lo menos el presupuesto alcance un 15%, un 10% para iniciar con los primeros cursos, por lo menos. Y en el caso de los maestros no puede ser que los profesores ya tengamos una formación a nivel licenciatura, hayamos asumido la responsabilidad de la implementación de los cambios educativos y hasta la fecha no se reconoce esta formación académica económicamente. Hasta la fecha los maestros siguen trabajando 72, 80, 88 horas, siendo que los acuerdos y la norma dicen 96 horas. Entonces ni siquiera se ha tenido la demanda de los maestros, no se ha tenido la demanda de los padres de familia. Porque estos cursos que ustedes pasaron todos los maestros fue obligatorio. No, la licenciatura fue, nosotros hasta antes de la implementación de esta nueva constitución teníamos una formación de técnico superior, que estudiábamos entre tres años y medio a cuatro años, pero ahora ya hemos accedido al nivel de formación de las licenciaturas, tanto en el sistema universitario y especialmente en las escuelas superiores de formación de maestros. Y ahora se ha tenido que complementar dos años más de estudio. Estamos hablando de cerca de seis años de haber desarrollado nuestra formación académica y somos el único sector que tenemos un título de licenciatura, pero recibimos un salario de técnico superior. Y no puede ser que al sector más vulnerable, al sector más importante, donde se forma la personalidad de los niños y los adolescentes, se lo trate de esta manera. Y estamos hablando de los tres niveles de gobierno. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? Es el gobierno central a través del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se tienen que resolver estas necesidades que plantea la constitución? Tienen que sacar de la política hidrocarburífera, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, los tres niveles de gobierno. Y además la misma constitución plantea que la educación es la primera responsabilidad financiera del Estado boliviano. Y después nos quejamos que los niños, que los estudiantes están con violencia, están consumiendo drogas. El único espacio que tienen los pobres estudiantes es en la unidad educativa y en los espacios sociales del barrio, pero ahí no encuentran una alternativa para desarrollar la razón de ser, su actividad preferida. Que es lo que encuentran violencia, consumo de drogas, a veces en muchos casos maltrato en los mismos hogares. Y hasta ahora no se ha invertido en educación y en desarrollo humano. Y eso es lo que estamos planteando hoy los maestros. Entonces, las posibles movilizaciones, que no queremos llegar al paro después de carnaval, es por mejorar la calidad educativa, es por exigir que se cumpla la constitución. Ahora, profesor, ¿qué sucede en el tema de los ítems en Santa Cruz? Mire, en Santa Cruz faltan solo para la formación humanística, y estamos hablando solamente de la mancha urbana y los distritos cercanos, que son Guarnes, Montero, El Torno, más de mil ítems para cubrir la necesidad histórica del crecimiento de la población y de la migración que tiene Santa Cruz. Si queremos ir al bachillerato técnico, necesitamos 800 ítems más para iniciar en los primeros cursos. Esto que implica que el cumplimiento de la constitución, la mejora de la calidad educativa, en vez de ir acercándose, se va alejando. ¿Cómo se maneja el bachillerato, justamente, técnico? El bachillerato técnico, miren, hay una serie de áreas y carreras que nos formamos, por ejemplo, para los estudiantes de secundaria, lo más complejo es agropecuaria, mecánica, electricidad, que eso no implica solamente una infraestructura de tener aulas y pupitres. ¿Equipos, tal vez? Equipos, maquinaria, insumos, eso... ¿Hay o no hay ahora? No existe, usted mire, yo lo interpelo al alcalde, al gobernador y al gobierno central, de los 150 módulos que se han hecho, es una réplica solo para la formación humanística. Resulta que actualmente la cantidad de unidades educativas ni siquiera alcanza para un turno. El bachillerato técnico, ¿qué implica? Ir en el turno contrario a hacer las materias técnicas, donde tiene que haber maquinaria, donde tiene que haber infraestructura, donde tiene que haber maestros especializados, donde tiene que haber ítem, y todo eso no lo hay. Entonces, no le podemos pedir a la niñez y a la juventud que sea sana, y a la juventud, para poder finalizar. Nosotros, mire, el día miércoles, 7 de febrero, todos los maestros, un representante de cada unidad educativa, nos estamos reuniendo a las 2 de la tarde, ya para determinar si es que no hay ni siquiera convocatoria al diálogo, si es que no hay respuesta para que ellos de manera directa respondan a nuestras demandas, se está programando una asamblea y una marcha. Y si es asamblea, se implica que se van a suspender las clases. Y si después de esa asamblea y esa marcha no hay respuesta, se puede venir el paro de 24 horas, y eso no lo queremos hacer. Mire, no estamos haciendo un paro solo para satisfacer la necesidad de los maestros, estamos haciendo un estado de emergencia, una asamblea, una marcha, y posiblemente un paro para defender la calidad educativa de nuestros hijos, de nuestro pueblo, porque de lo contrario, los tres niveles de gobierno nos van a seguir fallando como nos han fallado los últimos 10 años. Muy bien, nos acompañó esta mañana el profesor Saúl Azcárrega, referente para informarnos acerca de la situación y el estado de emergencia que está sucediendo en el sector de maestros urbanos. Esperemos que llegue una pronta solución, que los chicos vuelvan a clase normal y que no se suspendan. Muchas gracias, profesor. Gracias y hasta otra oportunidad. Que estén muy bien. Continuamos con...